hola y bienvenidos a el cuarto o quinto episodio de esta serie llamada magic blogs y ya he investigado un poco más sobre todas las cosas pero necesitaríamos seguir de forma obligada a una mina porque para empezar con cualquier mod necesitaremos mínimo un lápiz lazuli diamantes o polvito mágico oscuro así que tenemos que ir una mina y antes que eso voy a empezar a hacer algo que sería esto una mochila portable para eso necesitamos cuero una cama que se hace con lana sin más un lingüte de oro que tenemos por suerte un cofre cualquiera y estos especies de tanques que solamente se hacen con seis cristales y dos de hierro pero no tengo arena así que voy a ir un rato a recoger arena que serían dos más no serían 6 12 a 12 verdad 6 6 12 por aquí había visto un punto rojo no recuerdo dónde estaba y a ver qué era porque no habían enemigos hace poco o creo que no hay encima mío bueno había un punto rojo por aquí había visto un punto muy grande rojo pero al parecer ya no está haciendo el mini mapa por ahí voy a ir a ver que en ese punto rojo me da curiosidad aquí enfrente supuestamente a son ítems un solo ítems como bloques del suelo pero aquí también hay otro bueno había desaparecido bueno voy a ir a recoger arena porque no me quiero distraer tanto como antes en estos episodios me estoy demorando un montón en hacer las cosas porque bueno me tomo la paciencia por ver cada cosita pero me dijeron que estoy avanzando un poquito lindo así que vamos a tomar rápidamente los seis de arena 456 y como son dos otros seis tres cuatro cinco y seis con este listo recogemos toda la arena y vamos directo a la casita de nuevo para hacernos un horno y con el horno hacemos cristal super simple de hecho creo que tendría que empezar a tomar casas como estas porque este lugar me está quedando pequeño a ver a ver dónde era me olvidé aquí necesito roca espero tener tengo hornos y si en sí venga no me funciona el cursor aquí está dejamos esto por aquí el carbón tengo tenía vegetal carbón vegetal y normal también al parecer voy a dejar esto aquí esto aquí y lo mismo por aquí para que sea el doble de rápido mientras hoy esto bueno mientras quería explicar que también he descubierto para qué servían los atril al parecer en estas cosas aparecen como los libros puestos de esta forma pero si agarras el libro y lo pones aquí y un montón de manuscritos que bueno se encuentran en todos lados y solamente sirven para hacer los atril y los libros solamente para eso y luego en el atril puedes meter un libro y con manuscritos puedes empezar a obtener como información por ejemplo quiero hablar sobre los materiales de dragones pero necesito tres manuscritos listo ahora podemos ver tranquilamente lo que hay por aquí que dice materiales de dragón los materiales dragón después de haber matado un dragón te va a dar esta carne y puedes a que interactuar con los restos las escamas de dragón es una no sé qué que me importa mucho los huesitos y los conocemos comida los corazones de dragón sólo pueden soltar una vez por cada cadáver yo actualmente no estoy tanto al tanto de su propósito materiales de dragón las calaveras de dragón también sólo son un cuerpo estas son grandes utilizan para hacer báculos para comandar y puedes hacer con que y puedes y puede colocada en el suelo ellos también se pueden utilizar en estandartes para crear una figura esto sangre de dragón ambas varía a ambas varían de fuego y hielo y tormenta creo solo que no lo pusieron ciertamente tienen propiedades mágicas sin embargo estas propiedades son sin duda desconocidas y debo investigar sobre ellas o sea todo lo que ya sabemos pero tenemos un montón de manuscritos y creo que tiene como 60 y 67 páginas si no me equivoco 69 quizás ya casi tenemos todo el cristal necesario y voy a ver si tengo hierro también debería tener hierro debería y ahora en bruto voy a aprovechar que esto aún no se termina para cocinar un poco más de hierro mientras voy buscando un poco más de hierro por todos lados nada esto lo tuve que haber preparado fuera de cámaras pero no sé siento que no sé no podía esperar voy a seguir llenando esto con un montón de manuscritos como hipogrifos que no los conozco aún son como los grifos porque son ánguilas han encontrado una manera de domesticar a las criaturas hostiles y son capaces de aprovechar un gran velocidad de aérea no sé la forma de hacerlo es tomando ventaja de la comida favorita de los grifos conejos dejando caer patas de conejos cerca de un hipogrifo podrías hacer que la que te agarre confianza ok tiene monturas que es esto finalmente uno puede crear los hipógrafos y alimentar ambos con estofados de conejo tenga cuidado con al alojar grifos ya que pueden volar hasta distancias muy muy distancias este es un palo dice un simple palo puede usar para ordenar un grifo ya sea sentarse o vagar se recomienda montar un grifo cuando éste esté en modo deambular perfecto nos llevamos el hierro aunque al parecer podemos montarnos en grifos y volar eso es genial ok voy a empezar con la construcción de esto que sería esto quiero dos de hecho uno y el otro bueno aunque buscar está luego el otro si no me acuerdo mal era así uno de oro aquí un cofre en centro fue los cuatro lados y una cama que no me la hice venga creo que no tengo lana me voy a hacer la lana esto rompo esto rompo creo que tengo que romper todo bien voy a el curso sobre el cursor a ver tengo 7 cuando uno más bien 8 y necesito 4 más uno más listo para esto ya tenemos suficiente para hacer una cama voy a ponerlo todo aquí nos hacemos una cámara de estas y ahora sí podríamos hacer nuestro primer cofre bueno mochila para caminar mochila de viajero perfecto tenemos una primera mochila de viajero presión al control para ver el inventario y creo que me lo podía equipar de alguna forma de una forma de equipar melo no sé si era apuntando clic derecho en lugares extensos ok no sé qué es esto aquí supuestamente puedo guardar líquidos como lava o agua lo cual es genial realmente pongo el cosito y le digo quiero no quiero ya está esto que dice modo sección elige que una ranura no se verá afectada por la clasificación no sé qué es esto dice entrar en modo selección elige un espacio con el objeto para reservar un lugar allá de tener herramientas verdad me había olvidado de esto bien y eso es todo lo que hay supuestamente pero puede mejorar pero ya necesitamos más cosas muchas más cosas por el momento me conformo con tener esta mochila pero recuerdo que había una forma de poder equiparte la y ahorrar de un espacio más ok ya lo descubrí puedo abrir el inventario y con esta cosita o regresar la mochila a mi mano y si pongo la mochila en el suelo con el shift le doy clic derecho y aquí tengo una bolsita y le doy clic aparece en una cama y puedo dormir pero no me hace un punto de spawn así que si muero reaparecer en la casa en lugar de aquí pero por recoger de la misma forma ok ya entendí cómo funciona genial voy a ver que en esta casita o saque era un poco a no sé que yo haya pasado por aquí huevo podrido bueno hay que servirá voy a ver para qué sirve el huevo podrido un segundo la curiosidad no parecer nada quizás para dar de comer a alguien uy bueno no lo quise lanzar bueno puede dejar todo pero todo todo yo tengo una mochila con eso estoy feliz y con lo demás puedo bajar a la mina para picar esto me lo quedo y todo lo demás se puede quedar excepto un poco de madera de hecho tengo esto como el dragón que sirve para hacer armadura de dragón que es la mejor que hay supuestamente bueno me voy a llevar un poco de madera pero miren también aquí hay un montón de apariencias para las mochilas vaya alguna de estas me va a gustar mucho y me lo voy a quedar de seguro antes de bajar también voy a cultivar un poco un poquito no más porque necesito comida pues esta parte como que nunca va a crecer no la cosa ya creció dos veces y el otro huerto no crezado no creció ni un poco no es necesario llevarse hasta el último pedazo de paja porque bueno vamos a terminar de poner todo esto listo donde estaba la base y bien así dejo todas las semillas y me hago un poco más de pan bien hasta aguanto tranquilo ahora sí podemos ir directamente hacia la mina hoy también estaba aquí de hecho no me agrada mucho bajar esa mina porque bueno es muy terrorífica y además no traigo nada de carbón de bajar no va a ser también dos cosas una mesa de casteo y un par de palos esto la mesa de casteo por si acaso necesito crafte algo rápido y los palos por si acaso encuentro carbón y me hago en 2 es rápido ahí hay calabazas puedo darle la apariencia de calabaza justo ahora mi mochila pero como que no aún porque vamos bajando tranquilo poco a poco tomando las mejores rutas y esta mía el hierro el hierro me lo había dejado bien hoy cargo dios silver silver por aquí abajo cobre cobre me sobra fecha no sirve para nada el cobre en todos lados pero no sirve para nada eso es pobre voy a ver si es cobre o hierro esto que es esto es cobre cobre todo esto es cobre esto sigue siendo cobre un pulpo brillante ahí ya veo un objeto raro un personaje esto es cobre muchos y el tipo acabo de bajar aunque de hecho ahí estoy viendo que el suelo es de un material diferente el suelo no es no es piedra baldosas profundas creo que esta es una mazmorra ok vamos a quitar todo lo posible siempre mirándose atrás bien eso es la van más paso por aquí de hecho quiero ver lo que hay abajo mío puede que ésta sea una de esas mazmorras del mod si esto es una de esas mazmorras uf hola señor esto un temerario no puedo hacer que me sigue se teletransporta no interactuar localizaciones sígueme que hay aquí montar caballo armadura sígueme ahí me sigue son obedientes dios en mi país y te excelente dice sígueme un poco más de silber para lo debe servir no puede ser tan inútil ese ese ítem argilita negra hace que es propio llevo hay más silver pero quiero un poquito de carbón para hacerme de torchas no veo mucho si ustedes están viendo el directo suban su brillo al máximo porque no van a ver mucho yo no veo nada y tengo el brillo a tope en el juego y en el propio en la computadora de hecho quiero ver o asignar asignar este espacio para todo lo que sea roca por ejemplo está ok espero que pasen directamente hacia aquí todo lo que me llevo lo que no quiero abrir el inventario cada rato soy más silver es sólo que está hecho pizarra profunda eso sí se puede poner fácil en todos lados ok 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 de hecho la cama como que me sobra no voy a hacerme acá un huequito para poder pasar tranquilo de hecho no voy a hacer dos huecos solamente uno para poder ver primero qué tan peligrosos estas zonas y éste son cuatro es para un ser casi que esto lo podría usar como para un es para un infinito de experiencia pero con los mobs que hay como que me da un poco de cringe ok dicen que por aquí también puedo encontrar buenos luz pegar buenas cosas pero viene por esto viene por otros materiales el creeper creeper eso es que está bien como aguanta esta cosa no y este que es tu es uno de los dos amigas es revienta 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 me dejó un par de huesitos eso que es una araña en una apariencia hoy porque me ataca si ese día creo que atacan si es oscuro el lugar no importa si es de día o de noche sólo tiene que ser oscuro para que te ataquen porque mi armadura está horrible de hecho tenía que hacer una armadura mejor antes de bajar puede haber un poco más por esta zona esto es cobre no creo que hierro pero está muy arriba de caída como que no me gusta a ochi bloquecitos para subir poco a poco no puedo el curso no me sirve bien que es esto diamante mina de diamante infectado que será eso qué es esto no me lo creo no era diamante oscuro esto está oscuro en un polvito por favor obtener esos polvitos es muy difícil de poder con muy poca probabilidad así que lo suyo sería tener pico con fortunas para bajar aquí y tomar las cosas las menos oscuras tampoco es carbón pobre no sé qué es bien entonces voy a tener que entrar en la mazmorra ya que es lo único que hay en todos lados y voy a hacer la entrada por allá porque por ella es donde entra más fácil y lo que es algo más fácil de hecho voy a regresar más o menos al comienzo es silver aquí arriba también caminos oscuro he visto ahí creo que un poco de materia de oscuro no era caliza no más uff ok estamos en el comienzo a que ella se ve mucho mejor este señor está sobreviviendo como don campeón antes de bajar quiero hacer aquí una especie de corta fuegos para que estamos expanda tanto sí y para y así obtengo luz y a la vez no me hago daño entonces la bajadita lo voy a hacer por aquí ya que está medio hecho se está haciendo de noche así que voy a dejar aquí la mochila hola y la mochila y la mochila de verdad es demasiado demasiado tedioso tener que no poder abrir esto ahora sí así aparecerán menos mochila y estaremos más tranquilos dónde está esto aquí me lo llevo tranquilamente tengo que hacer una entrada para que yo pueda entrar y ellos no puedan salir voy a aplicar así un montón hasta llegar allá abajo wow este lugar está infestado si me puedo hacer alguna miniatura de esta forma a uno no quiero romper estos espavos porque me puede servir en el futuro para sacar un montón de experiencia qué es esto es mano escrita es crítico la mano y acá dice que esto es de hierro pero quiero saber lo que hay detrás cobre oxidado y esto bloquea matista hay cositas ocultas por acá voy a ver si me puedo hacer una miniatura así de rápido por aquí estamos aquí sufriéndola día a día yo sé que ponían muy rápido por ahí si bajo estoy muerto seguro cerámica y me da carne podría dos más uy 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 si me caigo acá si me caigo acá no la cuento el cursor mira es que el cursor un problemón ok este es un lugar oculto pero no tiene nada o si si no está oculto lo puedo llevar mientras nadie venga estoy feliz a ver dice día 108 gran creador del mundo yo desperté de un profundo sueño del mundo del mundo es profundo y profundo y tan profundo que el día fue realizado no sé mis presentimientos fueron sucediendo la garantía no trabajó no funcionó la plaga fue esparcida a través de las aldeas a la gente de las aldeas no sé qué es esto agonizando quizás en dolor ok apareció una especie de plaga o alguien dispersó una especie de plaga a través de las aldeas e incluso los golems parecían infectados y él está buscando a alguien está buscando a alguien porque no sabe qué hacer este lugar tengo bloques un par así me siento más seguro wow creo que acá no la cuento si vienen a matarme no la cuento ¿qué es esto? un fuego del alma Dios, Dios, Dios estos son los zombies infectados Dios, están durísimos durísimos señores pero lo que no sé qué hay acá digo, lo que no sé que puede haber es cofres no sé qué puedo encontrar acá Dios, miniatura no se diga más acá tiene que haber una miniatura pero increíble no sé cómo agarrarles el ángulo no sé es muy difícil tomarles foto bueno ahí se quedan no, de hecho los quiero matar aunque mi espada se pueda romper acá hay mucho loot espero que la espada no se rompa aunque se la voy medio sufriendo Dios, acá hay una buena forma de looteo creo que las espadas de yetro hacen más daño a los espíritus como lo había leído antes y dando cosas o no no, las cosas se quedaron ahí abajo que puedo intentar bajar un poco uff, se imaginan que pasan por acá ouchi corrupción bien, esta es una muy buena forma de lootear incluso dejaría a estos tipos tranquilos porque puedo lootear acá aunque mi espada como que la pasa también sí ok, aquí voy a poner un murito también de esta forma para que no vengan por aquí me llevo esto pasito para atrás y rompo esto de nuevo uff estoy looteando algo que no conozco tengo un botón de corrupción vamos a ver para qué sirve usuario lingote oscuro de hierro solamente para dos cosas sirve el lingote oscuro sirve para hacer bueno, ataúds esto en sí los candelabros que estamos viendo más ataúds un bloque de esto tapillas bloque bloques raros creo que simplemente es decorativo el candelabro puerta ataúd 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 esto para qué sirve creo que solamente es decorativo sinceramente solamente son bloques decorativos pero que puedo encontrar aquí o sea, aparte de una fuente ilimitada de experiencia ¿qué más puedo encontrar? no vengan señores creo que tengo zoom no tengo zoom creo que necesito ya sé por qué no tengo zoom y es que necesito un como se llaman estas cosas que te dejan verte más lejos un catálico puedo seguir golpeándoles y todo pero no voy a matar esta oleada no más y voy a minar porque aquí no hay no hay nada que puedo sacar mejor zafo no más este lugar para otro día otro día le encontraremos un mejor utilidad vengo por aquí ¿qué es eso? goblin dios con amatista me da esmeralda con manzanas me da esmeralda con cobre me da cobre ya hecho de hecho con uno de cobre en bruto me da dos de estas con huevo de tortuga me da seis esmeraldas con esmeralda me da dos de pólvora con arcilla me da terracota dios dios esta cosa es increíble esta cosa es increíble pero aún no lo necesito con gráva me da de pedernal es que es increíble vamos a ir por esta zona porque quiero encontrar minerales más que encontrar un loot increíble quiero minerales mucho cobre puedo usar el goblin para sacar más cobre pero por ahora como que no me está siguiendo el señor creo que sí ay 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 no veo nada en oscura pizarra profunda redstone aunque tenga un montón de redstone pero igual un poquito más no se daño quizás tenga algún carceo increíble ok lo puedo usar para ver un poco más wow ok voy a ver en qué altura estamos estamos en la altura 5 pueden creer que estamos en la altura 5 como llegamos tan profundo y encima esa cosa parece que no se acaba aquí he visto algo más ouchi no hay nada ouchi estas cosas hacen mucho daño wow ok estoy viendo que mi muerte acá está asegurada aquí ya empiezo a ver un poco más wow ouchi apenas encuentre un fantasma me voy a al Valhalla pizarra un poco de carbón por favor vena de cobre pizarra profunda no veo nada si me estoy dejando algo disculpen pero no veo absolutamente nada pizarra profunda acá ya veo algo no sé por qué hay más luz aquí a por esas cositas un poco de oro de pizarra profunda bien acá de hecho voy a romper este bloquecito eso es ese bloque lo rompo para poder estar más o menos aquí y aquí puedo romper más rápido listo hay más aquí abajo bien tenemos oro tenemos oro pero ese no es mi problema el problema es que ahora estamos aquí no puedo ver nada creo que había algo que te da visión nocturna había un objeto que te da visión nocturna siempre donde hay lava hay diamante o algo así pero en ese caso yo quiero la lava no por el diamante sino por la luz que encontré pobre ok ok ya estaba aquí ya estaba aquí ya estaba aquí también oscuro se me va a parecer algo y me voy a morir enfrente mío hay un bicho ese sonido como que no me tranquiliza mucho está justamente enfrente mío voy a ver si puedo subir un poco la luz ya no puedo subir más la luz esto es todo lo que puedo ver de hecho la lava debe estar por aquí encima o debajo mío aunque picarse arriba como que no es la mejor idea ojalá que lo que estoy escuchando sea bueno aunque está de color rojo creo que la lava en realidad es de la mazmorra porque tiene justamente una forma cuadrada muy rara se rompió mi pico menos mal tengo 28 escucho hacia mi izquierda algo pero está hacia la derecha la lava primero quiero ver quiero encontrar visión algo de luz eso ya es diferente si esto es diferente ok ustedes y yo ya podemos ver algo eso me encanta lo que no me encanta es estar atrapado en un lugar desconocido vamos a ver que es este señor acolite acolite hacen daño bueno aquí tengo mi graja de experiencia hoy me saqué algo nuevo no ok este esto está bonito y todo pero como que le falta utilidad o sea en contra matista un bonito lugar y todo bonita decoración pero tengo que encontrar algo algo increíble algo que me que me convenza no van a dejar de espalonear verdad mi espada no aguantará mucho más no mi espada no va a aguantar mucho más voy a ver si puedo ir un poquito más hacia abajo ok de hecho puedo romper esto ok déjame a ver ahí está voy a dejar ese huequito ahí arriba para poder tener un poco más de visión y por acá abajo voy a intentar llegar a la matista aquí está la matista uy no ok acá tengo que estar un bloque más hacia arriba pero si rompo esto sé que me va a caer algo encima bien 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 ok estoy aquí y se bloque ah cincelado cincelado lapislazuli lo necesito con el lapislazuli puedo empezar con hacer algunas cosas hay cosas ah pensaba que eran barriles lapislazuli bien voy a ver si puedo cerrar el camino ok espero que no haya ningún tipo de spawn por aquí porque eso si sería terrible estos señores están tranquilos ahí yo siempre voy a ir con cuidado por esta zona bien lapislazuli con eso ya podemos empezar con un poco el mod de magia porque con esto podemos crear una gema que nos puede dar una especie de semilla extraña en un lugar más asequible a ver si hay algún tipo de spawn acá hay agua esto lo voy a cerrar y en teoría estamos en una zona segura dentro de la zona peligrosa bueno chicos yo por aquí puedo ir dejando el episodio del día porque estamos en una zona demasiado peligrosa como para continuar así que en el siguiente episodio vamos a estar explorando un poco más la zona no sé ni qué es esto que tenemos enfrente estará profunda pero con agua aquí dentro que está yendo hacia hacia aquí sin más bueno lo siguiente lo vamos a estar viendo en el siguiente episodio así que espero que les haya gustado y sin más nos vemos en el siguiente videito chau chau nos vemos bye